Un saludo muy cariñoso, muy emotivo para saborentarima.com Les habla César Pagano, periodista colombiano y tabernero que he sido durante 40 años Pero trato todos los años de venir a esta fiesta nacional e internacional como es la Feria de Cali Para participar sobre todo en el encuentro de melómanos y coleccionistas Comencemos por allí, me parece un espectáculo fabuloso que la gente se reúna a disfrutar en una forma sana y alegre de la música que alguien coloca Hemos visto 8 mil, 10 mil personas reunidas en este ritual desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana Colocando respetuosamente y gozando lo que otros coleccionistas, principalmente del Valle del Cauca Pero también venidos del resto del país, yo mismo que vengo de Bogotá Que hemos colocado música para que las otras personas, si no lo conocían, pues se lo gocen Y si ya lo conocían, que lo vuelvan a disfrutar nuevamente Hemos presenciado también espectáculos de músicas en vivo Como la orquesta de Eddie Martínez, como Alfredito Linares Y la noche de anoche, como decía el compositor de bolero René Tusset Tuvimos el espectáculo maravilloso con Inmaelito Rivera Jr. El hijo del grande de Inmael Rivera Sobre el cual yo escribí un libro que ya está agotado Y que fue una interpretación realmente muy buena De los números de su padre y de los propios que él tiene para poner a gozar a la gente Quisiera resaltar la labor de la orquesta que le acompañó Que es de Caleños, pero muy afincada Se ve que esos muchachos han estudiado y ensayan y trabajan Que esa es la manera de poder progresar en la música Hemos encontrado naturalmente el negocio también de los discos Donde hay para la oferta de todos los gustos Hay discos LP, tenemos DVD, CD, imágenes en afiches, en pinturas, en videos Que se presentan también o se representan a los grandes cultores de la música Hemos visto también un fenómeno nuevo que hay en Cali Que es el fenómeno de la salsa choque o rastastaz A mí me parece que se está generando algo nuevo Algo innovador que tiene influencias de la música del pacífico Y que incluso a través de los jugadores de fútbol a nivel internacional Se ha ido extendiendo por el mundo Este es un fenómeno que tendrá un par de años Habrá que ver en qué termina y cómo sigue evolucionando Pero por lo menos la música que hizo la integración Peñalosa La integración, no recuerdo exactamente Cómo es la denominación de esta orquesta Pero me parece sabrosona, rica, con alegría Con profesionalismo, un buen arreglo Y han logrado impactar a la opinión De manera que es de lo novedoso que tenemos también En la salsa En esta salsa que en Cali En este momento yo puedo decir Que es el epicentro Con toda seguridad Porque conozco Nueva York Conozco San Juan Conozco La Habana Y en esos sitios del norte Donde la salsa ha decaído Lastimosamente, lo lamentamos mucho Pero tenemos Una esperanza Una ilusión muy grande En Sudamérica Yo creo que hay un triángulo importante En este momento Entre Venezuela Con grandes orquestas y cantantes En el Perú En Callao Por ejemplo Donde tenemos un fenómeno extraordinario Y aquí en Cali También eso constituye un triángulo Del futuro De la salsa De la revitalización Ya que ha decaído en el norte Pues ahora en Sudamérica Incluso algunos aportan Panamá Para decir que el futuro está aquí Y no es solamente a través de los músicos Y los cantantes No, hay que ver esta ciudad bailando Que es algo masivo Donde hay 300 academias de bailadores 14 mil bailarines profesionales Y para exportar realmente al mundo La ricura, la sabrosura Toda la elasticidad Que tiene el baile Aquí en esta Bella y alegre ciudad De Cali Con todos sus problemas No quiere decir que no haya problemas Claro que hay problemas sociales Y todo Pero la manera de enfrentarlos Es a través del optimismo No del pesimismo Renegón Sino de también plantear alternativas Alternativas más amplias Para la mayoría de la población Y yo creo que Colombia Si entra en el proceso de paz Como lo esperamos La inmensa mayoría Tenga un desarrollo imparable Hermoso Y realmente armónico Para mostrarle al mundo Se despide ustedes César Pagano Periodista, escritor y tabernero Y les deseo un año Muy armónico De mucho bienestar De completa felicidad Para el año 2015 Salsa y cultura Hasta la sepultura Chácata y prácata Y no se olviden del bolero Que el bolero está muy relegado El bolero es nuestro Nació en Cuba Pero ahora es patrimonio De toda Latinoamérica Y nuestro bolero Debe seguir adelante El bolero Ese gran corruptor de mayores Que el bolero No se olviden del bolero Debe seguir adelante